Nos han hecho llegar un videíto que ha sido motivo de, y está siendo motivo de una investigación interna en la policía de la provincia de Córdoba. Es decir, este video no es un secreto para la cúpula de la policía de la provincia de Córdoba. Lo está investigando y está viendo qué pasó. Los vecinos, vecinos, lograron captar el comportamiento de un móvil policial que parecía raro, sospechoso, dudoso, que como que no estaba en sus cabales. Lo registraron, lo filmaron, lo enviaron y les vamos a mostrar, esto está siendo motivo de investigación interna en la policía. Ahí lo estaban viendo, ves, doble línea amarilla, vuelve, se va a un extremo, va por ahí, ahí llega a la esquina, cruza, cruza, vuelve a morirse. Esto con el clima, aquí está. Claro, con el clima, miren, le llamó la atención, miren, línea, doble línea, vuelve, es como que no se da cuenta que se cruza. Ahora, miren, otra vez, mordiendo la línea, pone el guiño para un lado, dobla para el otro. Pero, fíjense, doble línea, cuidado, 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 fíjense. ¿Qué hace? Bueno, para esta persona que estaba conduciendo no estaba... Bueno, ha llamado la atención y obviamente, miren, fíjense. No fue drogado, no fue drogado, no fue dormido. Bueno, ahí estamos viendo. La verdad que llama mucho la atención, obviamente lo tiene ya asuntos internos de la policía a este video y están viendo algo raro pasó, están investigando qué es lo que ha pasado. Pueden ocurrir varias cosas, puede ser que esté mal, puede ser que esté descompuesto, puede ser que esté dormido, puede ser que esté alcoholizado, puede ser que vaya realizando alguna maniobra adentro del vehículo, rara. La conducción es rara. Es temeraria. La conducción es rara. Es un video que compromete seriamente... Porque si estuviera en un procedimiento, la guardia... Sí, iría con la sirena. ...y con la baliza y con la sirena puesta. ¿Y a qué hora se grabó esto, más o menos? No tengo el horario, pero por lo uno que ve, da la sensación de que es al atardecer o al amanecer. Pero no debe ser más al atardecer, porque hay uno de los chicos que están ahí haciendo malabarismo en la esquina y normalmente suelen estar durante las horas más normales. ¿No tiene patente el móvil? No, no tiene patente, pero está identificado con el número de móvil. Con el número de móvil. Bueno, fíjense. Pueden ser muchas horas de servicio, recargo de servicio, que se esté dormido. Este es el video... Cansado. Aparte va a una velocidad rápida, no es que se suelen ir más despacio. La otra hipótesis, mensajito de texto. Que vaya mandando mensaje de texto. La otra hipótesis, mensajito de texto, manejando y mirando para adelante, bueno, fíjense cómo se va. Claro, pero no es que zigzaguee una sola vez, son varias veces. Son varias veces, varias veces. Obviamente está ya absolutamente identificado el... Mira, fíjense, se va la mano contraria peligrosamente. No, 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 peligrosamente. Y en otro momento... Vienen autos de frente también, motos. Claro, venía de frente y la gente del auto que iba filmando hasta se asusta por lo que iba ocurriendo. Ahí va a ir... Miren, pone el guiño para la izquierda y va para la derecha. Y viene una moto. Y viene una moto de frente. Bueno, vuelve a la mano, miren. El guiño nuevamente, vuelve. Pero los patrulleros no tienen patentes, la verdad no tiene que tener patentes. Sí, deben tener... Miren, le hacen señas de luces en frente, de adelante, el auto que venía adelante. Fíjense cómo pasa cerca. Miren, miren. Es una moto. Una moto. Bueno, algo raro ocurría allí, que ese es el motivo de investigación. Esto es la recta Avenida Gaussi, recta Martinoli, captado por un televidente del show que nos envió este video. Que es, bueno, revelador y complicado para el que está conduciendo. Hay preocupación en la fuerza. Ya está obviamente identificado y están viendo para qué asuntos internos trabaje concretamente sobre este hecho. Bueno, la verdad que es un dato material contado y mostrado por el show de la mañana.